Estamos informando que a fecha confirmada, pero casi seguro que es el viernes 12 de julio, se va a realizar desde la Dirección Provincial de Defensa Civil en el área de capacitación, van a venir esta gente a capacitarnos para la organización de los centros de evacuados, que es algo que tenemos pendiente, que en realidad es que entre todos aprendamos y podamos mejorar nuestro trabajo si nos toca ir a trabajar en los centros evacuados. En nuestra base de datos que tenemos en el plan municipal que hemos hecho, el plan estratégico, tenemos que en toda la ciudad de Pergamino, dividido por zonas, podemos albergar casi 5.500 personas, igual que en los pueblos, estamos cerca de 4.000 y pico personas en la sumatoria de todos los pueblos. Bueno, tenemos divididos los clubes que se nos han anotado para todo esto, y en realidad lo que estamos tratando es eso, que todos aprendamos a funcionar lo mejor que podamos. Cuando se presentó el plan de emergencias, bueno, uno de los puntos que era la información sobre el centro de evacuados, nosotros lo tenemos dividido por zona, por ejemplo, te lo voy leyendo para no cometer ningún error, en la zona norte tenemos lugares que son municipales y lugares privados. Por ejemplo, en la zona norte tenemos el centro de desarrollo Villa Alicia, donde ahí van 50 personas, conjuntamente con la iglesia evangélica, perdón, en la zona norte, juntamente con el club tráfico, el club viajante, el club defensores y un galpón del ferrocarril que está condicionado para tal. Así que ahí tenemos una suma de casi 2.500 personas, por ejemplo, en la zona norte. En la zona oeste, los centros comunitarios nuestros de la municipalidad, sumado al club argentino y el club sport que entraría dentro de la zona oeste, todo eso también, cerca de 800 personas. En el sur tenemos el gimnasio municipal nuestro, el albergue municipal nuestro, aunque es una zona bastante de riesgo ese lugar, pero a eso se le suma el club centenario, así que estamos hablando de 1.500 personas más. Y en la zona oeste, los que se nos han ofrecido es el club Desiderio de la Fuente, el club Villa Progreso, más nuestro centro de desarrollo comunitario José Hernández, eso también, estamos en 1.000 y pico de personas. Así que todo eso nosotros en Pergamino hoy podríamos, estamos en condiciones de alojar 5.500 personas. Por eso nosotros traemos este curso de capacitación en realidad para mejorar el manejo, si lo tenemos que hacer de todo esto.